En las profundidades del hemisferio sur, donde la tierra se estira entre el azul interminable del Pacífico y la majestuosidad imponente de los Andes, yace un país que despierta los sentidos y desafía los límites de la imaginación, Chile. Un lienzo vasto y diverso, tejido con los hilos de la historia antigua y la naturaleza indomable. Chile se alza como un monumento a la grandeza de la madre tierra, desde las ardientes arenas del desierto de Atacama, donde el sol dora las dunas y el cielo se convierte en un vasto teatro estrellado, hasta los glaciares eternos del sur, donde el hielo susurra historias de milenios pasados, cada rincón de este país es una obra maestra en sí misma. Costas acariciadas por las olas, lagos de aguas cristalinas, volcanes que desafían el cielo y bosques que susurran secretos, ancestrales conforman el telón de fondo de esta epopeya natural, pero Chile no solo es un escenario de paisajes imponentes, es también un crisol de culturas. Donde las tradiciones ancestrales se entrelazan con la modernidad, creando una sinfonía de colores, sabores y sonidos, desde las comunidades indígenas que preservan sus raíces hasta las vibrantes ciudades que laten con vida y creatividad. Chile es un viaje a través del tiempo y el espacio. En este viaje épico, descubriremos la grandeza de los Andes, la serenidad de sus lagos, la fuerza de sus volcanes, la magia de sus glaciares y la riqueza de su cultura. Nos sumergiremos en la calidez de su gente, en la pasión de su gastronomía y en la maravilla de sus tradiciones. Porque en Chile, cada paso es un poema, cada vista es un cuadro y cada momento es una aventura que perdurará en el alma mucho después de que el viaje haya terminado. Bienvenidos a Chile, donde la belleza se encuentra en cada latido de la tierra y en cada latido del corazón. Explorando Chile, naturaleza, cultura y gastronomía, Chile, una tierra de contrastes y belleza incomparable, cautiva a sus visitantes con una diversidad de paisajes que van desde extensas costas y lagos hasta imponentes volcanes y glaciares milenarios. Situado en el extremo suroeste de América del Sur, este país sorprende por su variedad y riqueza natural. Ofreciendo una experiencia única a quienes lo visitan, maravillas naturales las extensas costas del Océano Pacífico son el escenario perfecto para disfrutar de playas vírgenes. Practicar deportes acuáticos como el surf y el buceo, o simplemente relajarse mientras se contempla la majestuosidad del mar. Los volcanes, algunos de ellos activos, ofrecen oportunidades únicas para los amantes del montañismo y la aventura. Con paisajes lunares y vistas panorámicas que quitan el aliento, en el sur de Chile, los glaciares y fiordos crean un paisaje mágico e imponente. Donde es posible realizar excursiones en barco entre témpanos de hielo o explorar a pie la belleza natural de estos monumentos de hielo. Los valles y bosques nativos, por otro lado, son el hogar de una rica biodiversidad. Ofreciendo oportunidades para la observación de flora y fauna únicas en el mundo. Ciudad y Cultura Santiago, la capital de Chile, es una metrópolis vibrante que combina lo moderno con lo histórico. Con altos estándares de seguridad y una excelente infraestructura hotelera, es el punto de partida ideal para explorar el país. Desde Santiago, es fácil acceder a las playas del litoral central y a los centros de esquí de renombre internacional en solo una hora de viaje. La ciudad también ofrece una variada oferta cultural, desde su interesante centro histórico hasta sus museos de arte precolombino. Que muestran la rica historia y tradiciones de las culturas originarias de la región. El barrio bohemio de la ciudad, con sus cafés, galerías de arte y vida nocturna. Es un lugar perfecto para experimentar la escena artística y cultural de Chile. Delicias gastronómicas La gastronomía chilena es una fusión de influencias ancestrales y contemporáneas, reflejando la diversidad cultural del país. Con una integración de hierbas y especias únicas, productos frescos del mar, carnes de alta calidad y una amplia variedad de frutas y vegetales. La cocina chilena es una experiencia para todos los sentidos, desde platos tradicionales como el pastel de choplo y el asado a la parrilla hasta delicias marinas como el ceviche y el congrio frito. La gastronomía chilena deleita a los paladares más exigentes. Los vinos chilenos, famosos a nivel mundial, complementan perfectamente cada comida, ofreciendo una experiencia gastronómica completa y memorable. Aventuras al aire libre Chile es un paraíso para los amantes de la aventura al aire libre. El montañismo es una actividad popular, con picos desafiantes como el volcán Villarrica en el sur y el cerro El Plomo en la región central. Que ofrecen vistas panorámicas impresionantes desde sus cumbres. Además, el país cuenta con una amplia red de senderos para practicar senderismo y trekking, desde rutas costeras hasta caminatas entre bosques y lagos. Para los entusiastas del esquí y snowboard, Chile es conocido por sus estaciones de esquí de clase mundial, como Valle Nevado y Portillo. Que ofrecen pistas emocionantes y nieve de excelente calidad durante la temporada invernal. Los ríos y fiordos chilenos son el escenario perfecto para actividades acuáticas como el rafting y el kayak. Mientras que la observación de ballenas y la navegación entre glaciares brindan experiencias únicas en la Patagonia chilena. Patrimonio cultural Además de su impresionante entorno natural, Chile también cuenta con un rico patrimonio cultural. La isla de Pascua, famosa por sus misteriosas estatuas de piedra llamadas Mowai. Es un destino fascinante para los aficionados a la arqueología y la historia. Aquí, los visitantes pueden explorar antiguos sitios rituales y aprender sobre la cultura Rapanui. En el continente, las comunidades indígenas como los mapuches mantienen vivas sus tradiciones ancestrales, que se reflejan en su arte. Música y gastronomía Los mercados artesanales y las festividades tradicionales ofrecen a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la rica cultura indígena de Chile. Sostenibilidad y conservación Chile también se destaca por sus esfuerzos en sostenibilidad y conservación ambiental. Con parques nacionales y reservas naturales que abarcan una gran diversidad de ecosistemas. El país promueve la preservación de su biodiversidad y la protección de especies en peligro de extinción, como el cóndor andino y el huemul. Un ciervo nativo, la industria del turismo en Chile ha adoptado prácticas responsables, como el turismo comunitario que beneficia a las poblaciones. Locales y el turismo de bajo impacto que minimiza el impacto ambiental en áreas protegidas. Eventos y festivales Durante todo el año, Chile celebra una variedad de eventos y festivales que reflejan su diversidad cultural y artística. Desde el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar hasta la Fiesta de la Vendimia en el Valle de Colchagua. Hay actividades para todos los gustos, que van desde la música y la danza hasta la gastronomía y la artesanía. En conclusión, Chile es un destino completo que combina aventura, cultura, naturaleza y sostenibilidad en un paquete emocionante para los viajeros. Con una hospitalidad cálida y una belleza que deja sin aliento, este país sudamericano ofrece experiencias únicas que perdurarán en la memoria de quienes lo visitan. Ven y descubre todo lo que Chile tiene para ofrecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.